La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Y lo que se avizora en el marco de estos cuatro procesos electorales, uno en Veracruz, presidentes municipales, Coahuila, Nayarit y por supuesto Estado de México, que es la joya de la corona. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros en La Laguna a través de este espacio de contextos. Les saludamos Juan Ceballos, Diana Torre y una servidora Marcela Pámanes. A todos, buenos días y gracias por invitarme a platicar. Licenciado, ¿cuál es su visión respecto a lo que estamos viviendo como país y cuál es su proyección en relación a lo que va a pasar con estas elecciones, sobre todo en el Estado de México, que son tan definitorias rumbo al 2018? A ver, desde luego tu pregunta, Diana, ¿verdad? Marcela, para servirle, licenciado. Marcela, tu pregunta pues es muy amplia. Desde luego todo lo que estamos viviendo en el país se sabe que es de grandes dolencias, de grandes afectaciones, de mucha violencia, de mucha pobreza, de mucha inseguridad, de agresiones que vienen del país más poderoso del mundo a través del nuevo presidente que se han dado los americanos, allá los norteamericanos, pero también de muchas oportunidades. Lo importante es que tengamos conciencia de todo lo malo que padecemos, pero también de todas las oportunidades que están al alcance de los mexicanos. Y no me refiero a apostar a una sola persona, a un partido, a un grupo. Me refiero a la capacidad que tenemos los mexicanos como pueblo, como nación, para salir adelante. Desde luego, repetir todo lo que todos los días escuchamos de brutalidad, de abuso de poder, de crimen organizado, pues ya, ¿para qué perder el tiempo en ello? Lo que importa es decir que todo el tiempo estamos con la opción de cambiar en lo personal cada uno de nosotros para ser mejores seres humanos, para ser mejores ciudadanos y desde luego para conformar instituciones más fuertes, más limpias, que puedan generar bienes públicos. En el Estado de México tenemos ciertamente una oportunidad de dejar atrás toda una trayectoria política que con lo bueno y lo malo que haya tenido se ve totalmente rebasada en el momento actual por la insatisfacción que ha dado a las necesidades. Y que tenemos una candidata como Josefina Vázquez Mota que ha demostrado una trayectoria limpia, un gran impulso para causas honestas como puede ser la lucha en favor de los migrantes, por más que allí se le hayan ido a la yogular para golpearla injustamente, arbitrariamente. Pero tenemos ahí una buena oportunidad y sobre todo apostar a la participación de los ciudadanos porque no basta con culpar a la clase política, al gobierno actual o al pasado o al pasado. Lo importante es decir, esta es la realidad y México tiene que salir adelante con el trabajo de todos sus hijos, de todos los ciudadanos. Licenciado, ¿cuál es su opinión respecto a este repunte tan significativo, por lo menos desde las encuestas que ha tenido Andrés Manuel López Obrador? Y también entonces esto, ¿cómo favorecería a la candidata de Morena en el Estado de México? A mí me parece natural este repunte por muchas razones. En primer lugar, como decíamos hace unos minutos, la gran insatisfacción que ha dado para el pueblo de México la clase política en general. Y si es el único que está acusando a todos, a todos los que no están con él, acusarlos de ser la mafia del poder y de utilizar además un procedimiento demagógico, deshonesto, deshonesto, pero muy eficaz, de yo soy la honestidad, yo soy el único que va a acabar con la pobreza, con la injusticia, con la indecencia política. Yo estoy envuelto en la pobreza porque no tengo dinero. Y efectivamente, yo puedo asegurar que López Obrador no toma jamás un centavo de nadie, ni bien habido, ni mal habido. No trabaja, no produce, no paga impuestos, no genera empleos, no hace nada más que andar buscando la presidencia de la República para él. Y naturalmente tiene a 40 o más ladrones que son recaudadores, que andan por todo el país, que además el señor López Obrador, apoyado en las instituciones que manda al diablo, él hace política, se beneficia, recibe su grupo, su partido, su equipo, cientos o miles de millones de pesos del propio sistema que cuestiona y que critica. Entonces, está pasando lo que está sucediendo en muchas partes del mundo. Ya vemos la fuerza que tienen los populistas de izquierda o de derecha en muchas partes. En Venezuela llegaron Chávez y ahora es desinvergüenza de Maduro por vía democrática, pero ya sabemos los populismos de izquierda o de derecha a qué conducen. A mí no me sorprende que esté bien posicionado, pero además todavía no inicia la campaña propiamente. Él sí, él ya tiene 16, 18 años en campaña, ha sido hasta presidente legítimo según sus cuentas y desde luego es natural que ante el coraje, la rabia, la frustración de muchos millones de mexicanos, pues alguien diga quién es el que les mienta a la madre, quién es el que los acusa de corruptos, quién es el que está en contra de ellos. Pues me voy con él, aunque sea parte del mismo grupo del poder, porque utiliza los recursos públicos de todos los mexicanos para hacer campaña, utiliza todas las ventajas de la ley y de la democracia para hacer campaña y después repudia a todos porque él está hecho a mano, porque él es diferente, porque él no roba. Y podemos saber que en Francia la historia nos dice que un Robespierre era más pobre que López Obrador, mucho más pobre. Dormía en una azotea, jamás tenaba otra cosa que café y un mendrugo de pan. Y cuando llegó al poder asesinó a miles de franceses y después terminó asesinado. O sea, hacer que la honestidad se confunda con la pobreza material por holgazán, porque no sepa trabajar, porque no sepa producir, porque jamás genere un empleo, porque jamás pague impuestos y después presentarse como el incorruptible, trayendo a 40 o más ladrones, recopilando, buscando, haciéndose de dinero, como lo hemos visto. No ahora con una pobre señora quiso y sus tracaladas, todo el tiempo se están descubriendo estos dineros y él solo dice, a mí escúlquenme, yo jamás tomo un centavo. Es un alibabán que nunca roba un centavo, pero tiene muy cerquita a sus 40 o más ladrones. Licenciado, ¿cómo afecta al Partido Acción Nacional el amago de salir del partido de parte del expresidente Felipe Calderón y las diferencias que tiene en función de la postulación del candidato del Instituto Político? Mira, yo creo que desde luego esas diferencias afectan, independientemente de que sea lo más normal en un partido político, el tener debates, confrontaciones, aunque sean ríspidas. Es natural en una organización de hombres y de mujeres libres, lo que no es correcto es que haya partidos en donde tengan que someterse a una sola voz, a una sola palabra, a un cacique, a un mandamás, como puede ser la historia del PRI, de que siempre es la línea, aunque ahora parece que ya se revelan en algunas partes, o lo que está reedicando con el más antiguo PRIismo, López Obrador en Morena. Allí no hay ninguna diferencia, ninguna oposición, ningún debate. Allí es la voz de ese Dios, punto. En Acción Nacional siempre se ha debatido históricamente, pues yo desde niño ando en esto, he escuchado y he participado en debates, y naturalmente me parece, desde un punto de vista normal, lo que no me gusta es el tono, que en ocasiones fue majadero, fue bajo, y que eso ciertamente no ayuda para la trayectoria que Acción Nacional debe de seguir construyendo, y para las opciones que tiene, tanto en estas elecciones como las del año que entra. Pienso que Calderón no se va del partido, pero haría un daño ciertamente en estos momentos su salida, pero en todo caso, en los partidos políticos, sobre todo en Acción Nacional, la puerta de entrada puede ser algo estrecha, pero la de salida es muy amplia. Licenciado, déjeme preguntarle también, porque finalmente el expresidente Felipe Calderón ha tenido una serie de confrontaciones vía redes sociales con el exgobernador Humberto Moreira, expresidente también, líder del Partido Revolucionario Institucional en su momento, líder nacional. Seguramente usted está enterado de estos intercambios de descalificaciones que han tenido entre ellos. ¿Cómo hacer que el ciudadano no se contamine de este tipo de pleitos, y lo voy a entrecomillar, que luego la clase política tiene entre sí? ¿Entre ellos mismos? Entre Felipe Calderón, entre Humberto Moreira. Bueno, pues yo creo que los ciudadanos deben de ver esto desde la barrera. No creo que sea necesario involucrarse en ese tipo de diferencias. En lo personal, yo te diría con toda claridad que lo que los ciudadanos deben de ver es la trayectoria de uno y del otro, no lo que se digan, no de lo que se acusen. En la competencia política es muy fácil acusar de un lado o del otro. A veces se tienen pruebas, a veces no. Lo cierto es que cada uno tiene una trayectoria pública, y los ciudadanos, los coagulenses, deben ver con toda nitidez cuál ha sido el camino, cuál ha sido la conducta, cuál ha sido el comportamiento de cada uno de ellos dos. Por lo que a mí toca, sí creo que Felipe Calderón debería de no tomar esas competencias o esas confrontaciones precisamente por su trayectoria, por todo lo que ha sido en este país en el ámbito político y que es hoy un expresidente de México y que, la verdad, bajar a este tipo de debates donde la respuesta es de grosería, de vulgaridad, realmente expresiones que se dieron contra Felipe Calderón, rufianescas, no tiene sentido. Yo pienso que cada quien tiene su trayectoria, que los ciudadanos están observando esto a distancia, que no se metan y que lo dejen pasar. Ajá. ¿Qué espera de los candidatos panistas en la contienda electoral de Coahuila? Bueno, desde luego yo quisiera hablar un poco de Anaya como una persona muy preparada y tiene mucha experiencia política. Ustedes lo conocen ampliamente, como Jorge Cermeno, por ejemplo, que ha sido un político también ampliamente conocido en Coahuila y en México y los tengo por honestos y capaces, su trayectoria en la administración pública, por ejemplo, de Jorge Cermeno, que fue el primer alcalde del PAN en Torreón en el año de mil novecientos noventa y seis, lo que hizo en la ciudad estuvo a la vista y algunos lo recordarán. Llegaron en ese tiempo empresas como John Deere, todo lo que luchó precisamente contra la mordida, lo que logró en el ámbito policíaco, por lo que toca la formación de policías y a la cercanía que tuvieron estos con la comunidad, lo que entró con microcréditos y después también en su paso por el Senado de la República, por la Cámara de Diputados, en el ámbito internacional como embajador de México en España. Bueno, toda una trayectoria de Jorge Cermeno, con mucha experiencia, es un hombre maduro y yo creo que si estamos hablando ahí de la alcaldía de Torreón, es un espléndido candidato. No voy a hablar mal de nadie, no los conozco, no me importa lo que ellos sean. Yo apoyo a Jorge Cermeno porque lo conozco y sé que es hombre de bien y hombre capaz, como a Guillermo Anaya, que estoy seguro que tiene una gran posibilidad de ganar. Ustedes lo conocen muy bien, creo que va muy bien en las elecciones. Entonces, siento que ya hay cansancio precisamente por lo que ha hecho alguna familia por allí con el gobierno del Estado y con todo el manejo político de la entidad y que es una época también de cambios, ojalá que sea un cambio para bien, no para el populismo, no para el mesianismo, no para los caciques, sino para abrirse a la política democrática auténtica y creo que los candidatos de los que estamos hablando tienen un perfil y una categoría que vale la pena pensar en ellos para poderlos llevar a los cargos públicos y así mejorar las condiciones del municipio y de la entidad. Licenciado Diego Fernández de Ceballos, muchas gracias por tomarnos la llamada y por estar con nosotros en Contextos. Gracias a ustedes y que participe mucho la gente de manera limpia para que salga adelante ese Estado que no puede seguir en las condiciones en que se encuentra. Gracias, licenciado, por estar.